Hola, muy buenas a todos. Espero que estéis bien porque hoy estoy jugando a Youtubers Live y antes de que me vengas diciendo que me han dado el juego justamente el miércoles pero no lo he grabado debido a problemas de garganta que he estado comentando en mi Twitter y que me han dado ya antibióticos y aún así no debería estar haciendo esto porque esto es demasiado mal para mí. He estado jugando el juego y tiene una base sólida, es un juego de gestión pero bueno, vamos a lo que vamos y vamos a ver como una simulación consigue más suscriptores de los que yo jamás tendré en mi puta vida. Y bueno, el muñeco del mago de Karmaland Mira, sí, estos han tenido un acuerdo con los de Karmaland. Vale, sí, no hace falta nuestra casa de mujeres, queridos Pues sí, soy tan buen youtuber que me voy a otro punto del universo a grabar Sí, ya sabemos que eres demasiado buen youtuber No hace falta para azacharse Puedo ir de tio... o de tia... de quiere... Ehh aaaah... de Tío... bien, temporada un poco más trastada De más que ma para el sol Pero pareces lo que tiene el pelo rojo, voy a ir como una lesbian Dios mío Es que una lesbian No, no me parece un pelo Esto es lo que más se parece a mi Superstar, cachón, enrollado Realmente esto importa Sobre qué tipo de misiones quieres hacer Para conseguir experiencia extra Así que voy a coger la Superstar Que sea más fácil de hacer Y bueno Por ahora solamente se puede Ser un youtuber de videojuegos Pero ahora voy a poner moda Estilo de vida que es ejercicio Caso no mía, que eso puede ser interesante Y música Pero como vamos a coger a lo que está famoso Vamos a coger videojuegos Yo te sugería algo más tipo Sketches de humor No sé Algo más centrado en los vlogs en sí No me decís tu nombre El canal No me lo plays Porque si vamos a coger el nombre Malo, será muy malo Así que vamos a ver que no se para Youtubers Like Que es La vida de un youtuber Aquí queda esta que come En esta habitación Empecé a hacer mis primeros videos Acabo de mudarme con mi madre Y no tenemos muchos Sabes para ir Vamos a ver los primeros pasos Que aprendí para llegar a ser Youtuber número uno Control de la cámara Ya está Y ahora tengo que grabar Mi primer gameplay Lo juego Y como somos Para que ahora tenemos El Empire Planet 2 Vamos a hacer un gameplay Que también podemos hacer Un primeros impresiones Análisis Tutorial Un video colaborativo O un Spear Run Así que tengo que hacer Un gameplay Este juego es Star Early Access Así que si nos salta un bug Debe estar aquí Lo más Has grabado posible Así que Vamos a escoger varios Conceptos que Vamos a ser realistas Han cogido conceptos De verdad Importa mucho Lo potente que sea Tu ordenador O por ejemplo O por ejemplo Puedes Dar de más prioridades Pero te quita más recursos Eso es así En micrófono Pues aquí te dan puntos Porque sea monodireccional Es por si Solamente está hablando Una persona Así que gameplay Del Empire Planet 1 Y ahora hay que Ir cogiendo Partes Esto significa Transición Así que Comentar gracioso Comentar sin gracia Realmente nos importa Poco Nos importa más Los puntos que nos den Evidentemente Podemos escoger Gastar más Más ingenio A cambio de conseguir Aún más puntos Y si coincide El tipo de escena Que nos piden Con lo que ofrecemos Se consigue un punto extra Por Por concepto Y luego ya Ahí Vamos a duplicarlo Y luego nos queda esto Que es básicamente Ponerlo todo en un orden Para que haya Cuantos más verdes mejor Ponemos algo de pospo Por ejemplo Desenfoque Que no hay nada De posproducción Coger color Añadir título O sea Añadir título No Corregir color Y ya se ha hecho un vídeo Ojalá grabar Eso sea tan sencillo Y vamos a ganar De experiencia En conceptos como Guión Interpretación Dección de vídeo Sonido Y pospo Que oye Puede funcionar Eso sí Como vivo Con mi madre Tengo que ir a estudiar Eso sí No hay ningún horario Puede ir a estudiar Cuando sea Se hace el examen Y Duh Vale He estudiado Tengo que ir a ver Me robar más buena Habría que consultar El calendario De tu móvil Y luego Vamos a ir de compras Pero vamos a irlo En Amazon Oh Dios mío Yo quería Verrame ropita bonita Amazin Pum Thing On PC Board Y all consoles On mobile Se han podido mejorar Los nombres Ver los comentarios Todos muy positivos Así que este Vídeo lo va a petar En comparación a lo que sea Si me voy a cambiar de ropa Que no me gusta este parguela Que me he dejado Ah Camisetas Ah La coja verde No 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 La cosa menos irá el chándal Esto 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 para aquí Aquí Ahí ya estoy Me arrezco algo menos de parguela Pero soy un naru Siempre soy de parguela Bueno Según vayamos haciendo acciones Consiguiremos Cartas Y tomamos a A toque ahí Te compras Esas son las emisiones Consiguir un vídeo Con mis felicitaciones Y suscriptores Una de mis Otra cosa que me piden es Ir a comprar un juego Aquí vemos League of Giants Que podría Darme mucho Pero muchísimo Con League of Giants Está en camino Eso sí Tengo que Juntarlo todo Con O Hacer Vídeos Y estudiar Hasta que me mude Vamos a hacer El segundo vídeo De Empire Planet Planet Interactiva Podemos tener Una imagen Esto es una escena fija Así que Cogemos este Nos aumentará Uno y uno Y luego nos duplicará El verde Nos interesa Mucho Gestionar Todo esto Seguramente Que tenemos Bien Cogidos Los conceptos Ahora Ponemos Este por aquí Este por aquí Sí Que no tenemos Apenas Postproducción Recorre contenido En calidad técnica No está mal Anda League of Giants Deberíais Estudiar Lo que yo suelo Hacer normalmente En las partidas Es hacer un vídeo Y aprovechando Que el vídeo Se tiene que Renderizar Que esto importa La potencia del ordenador Y subir Que importa La duración del juego Y también La habilidad de conexión De la casa Pues Aprovecho De hacer otras cosas Vale Tocará Mientras está Haciendo eso No puedo hacer Otra cosa Así que No quiere ser Me podría dormir Porque es importante Estar bien descansado Para tener ideas Y dejarme algo Dale Llada 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 Sí Sí Muy bonito Para comer Y a grabar Otro vídeo Como League of Giants Es más nuevo Es más que está de moda Pues este vídeo Tendría que ser un éxito O al menos Más que los de Empire Planet 2 Así que a ver Qué tal nos sale Este Lo de siempre Baja resolución Sin filtro Luego iremos Comprando componentes Del ordenador Digo Genes Gameplay 1 70 céntimos Por un vídeo Joder Ojalá tuviese Tanta fama Con los primeros vídeos Que tuve Expresión de felicidad Dando Comentario cantando Expresión de felicidad No he tenido suficiente creatividad para todos Porque no tengo el nivel Ni las cualidades Así que Mira Este es fácil A ver A ver Título Corregir Color Vas a estar A sobre el nivel 2 A sobre el nivel Consigues nuevas bombillas Que es Esa creatividad Edades Que se vive Multitud de objetos En la tienda Publico el vídeo Porque total A ver Que me agrado Amistades Marquitinianas Vale Cuatro cartas Tres bombillas De energía Ropa Componentes Y cosas En general Tengo que hacer Off-Dog Para mantendo ese Bueno pues A estudiar Porque tengo que mantener Buenas notas Nunca os hagáis Youtubers Y dejéis de estudiar Es lo peor que podéis hacer En vuestra existencia Vale Lo siguiente es Comprarme un juego Me interesa mucho Conseguir experiencia Para subir rápido De nivel Así que otro juego Que sea baratillo Lord of the Earth Bueno ¿Por qué no? Y este me viene a pedir cosas Bueno me compro este juego Me ha pedido que haga un gameplay De Gorilla Soccer 2 Antes del 13 de enero Si la bomba dará dinero ¿No se puede? Gorilla Soccer Pero claro La posibilidad es Nefasta Así que Tengo que hacer un gameplay Mira Vamos a ganarnos Las peras Porque aquí estamos Para el capitalismo Ahora con Furecista ¿Lista? Vale Voy a ir a Soccer 2 Desbloquea un logro Saludo con la mano Hola Yo que sé A veces cuando no da No da El juego que se bloquea Comité cantando Expresión de felicidad Comentario cantando Y Partida cargando interactiva Expresión de felicidad Podría decir Un comentario Pero Esa transición Pero toques tan fija Porque Mira Aquí hay que aprovecharlo todo No se ha habido Gestionar mis puntos Esta vez Y no pasa nada Suele pasar mucho Pero a cambio Tenemos todo esto Una nueva carta ¿Cuál será? Consejo profesional Puede estar bien Voy a ganarme unos dinariños Mientras tanto Y luego estudiar Así lo dejo todo Bien planeado Para cuando Van pasando las cosas A ver Es un juego De gestión Muy casual Lo admito Pero no está Nada mal Está bien No es Excesivamente Estúpido Pero como todos Los juegos de gestión Peca En que Todo lo que haces Vas a tener éxito El éxito Está asegurado Y algo que es tan cercano Pues no me parece Lo más correcto Un punto de talento Yo estoy jugando Y lo mejor que puedes hacer Es explicar Tipos de vídeo Primeras impresiones Esto lo que haces Es Consigues un juego Realmente nuevo Y grabas rapidito Un nuevo punto de talento Que ya lo he gastado Les vuelvo las cartas Y más Y más Y más bombillas Esto hace que Vaya a hacer mejores vídeos Voy a entrar A un congreso De youtubers Rainworks 200 dolarincos Muy de juegos Este es de enero Este sale el 25 de diciembre Mira Quiero hacer Unos primeros impresiones Solo me he comprado Este juego Porque me pidieron Que lo comprase Para remisión Así que Vamos a darle Aunque no hay mucho tiempo Para el congreso Así que Voy a sacar Mis cosillas Saludos con la mano Esta vez Mirada Asesina Y comentario Y comentario Gracioso No puedo hacerlo O se ganaría Dos Dos Comentario cantando Aquí tengo que ir El título Porque es que Esto no tiene título Ni nada Y no soy El triste Color Y desenfoque Emil Me pido Daría Pero no puedo Chatear Hasta que acabe De renderizar Mira Esto es estúpido Se puede hacer Mientras se renderiza Al menos Damos la posibilidad En fin Estudiar Que tengo Un examen Pronto Dormir Y luego Un nuevo video De esto De esto Come Y completando Las misiones 1477 comentarios En dos semanas Suscriptores En dos semanas Venga Ya A ti te ha ayudado Willy V Continua con el video A menos te Obliga Que tengas que estudiar En tus primeros momentos Es un buen punto Para dar cierto Realismo No se Me va a aparecer Dentro de lo responsable Saludo con la mano Porque es un inicio Transición de comentario Que gracioso Y aquí La hora de tener más niveles Es que Tienes más Pombillas Añadir el título Desenfoque Voy a gastar Los puntos de render Se supone Que debo comprar Menecentras Para la game world Así que vale Así merece la pena Que trabaje Un poco Para conseguir los dineros Que tampoco es Que el canal Me dé para vivir Pero ya es un Pompelizco Saludos molón Han dicho la palabra molón Los quiero 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 Me interesa Trabajar un poco Más Voy a comprarme Un juego No voy a tener Algunas primeras Impresiones Ha estudiado Bien Ha estudiado Chicos Es lo mejor Que podéis hacer En vuestra mitad Trabajar un poco 13 de enero 14 de enero Slipply nuclear episode Estoy intact Cuesta 60 pavos Ahí está Que le interese tanto Nunca se sabe Vamos a ver Tienda de decoración Idea Vale El asunto Te deja Primero Con la rehabilitación Obviamente Y también Te deja Ganar Algunas cartas Que solo se consiguen Aquí Así No te dicen Que juego Tiene cada carta Que carta Tiene cada objeto Pero te conviene Tener Una papelera Y un póster Que está me ha dado El saludo bailando Justo lo que necesitaba Un saludo bailando Que dice el póster Entradilla musical Vamos a comer Y a grabar Las primeras impresiones Lo que podéis hacer Lo que podéis hacer para manteneros bien en los primeros momentos del juego Lo dicho Lo dicho Lo dicho es Es hacer un vídeo Aprovechar mientras se la entidad Para trabajar o estudiar Saludo molón Ya es mal que los dos suelo hacer yo Comentario Comentario gracioso Aquí Aquí Gastamos los puntos Que nos sobran Guau Mola Vale Vale Ahora viene un tío A reparar un PC Y por 20 dólares Y por 20 dólares Reparo un PC Claro que sí Ojalá no fuese tan fácil y barato La primera vez es gratis Y estos son de los demás componentes Está todo separado por Torre, teclado, monitor, ratón, webcam, micrófono, cascos Y el software Y claro Como no existe de Pirate Bay Pues claro No lo puedo piratear Muy bonito Labia Se ha seguido un 6% más de sus oficiales Con primeras impresiones Análisis o un unboxing Está bien Conviene mucho Conseguir las habilidades De la parte inferior Antes de Otra cosa Porque luego se lo está más condicionado Nuevas cartas Bombillas Vale Me voy a seguir repensando este juego Que es muy popular Y otro gameplay Porque claro Hay que hacerla de pande Dos por monodireccional La entrada Sin pensármelo dos veces Por aquí Ya voy a empezar a poner Vídeos de cuatro partes Con dos cojones Así que empezamos por aquí Ponemos este Ponemos este Y acabamos con este ¡Todo perfecto! No me puedo dar más ¿Has re-endecido? ¡Qué puta mierda! Voy a empezar a mejorar en los ordenadores Saludo imitando Debería aprender de este juego No sé si a ser mejor Por tu youtuber Repartir de películas Seis horas por treinta ¿Dólares? ¡Claro que sí! A ver si eres optimizar El tiempo ¿No fue tan fácil Encontrar curreleas, eh? ¡Joder! ¡Has podido otra vez! Juego una mala conexión De internet Pues venga A darme famica Mis escritorios Con Un vídeo Amo a B Luego lo puedo promocionar Por aquí Así que Muestra me 25 dólares Mira Tengo que comprarme un juego Vale He desbloqueado ya los vlogs Significa que puedo grabar En otras partes Top ventas 21 de enero 16 No me da para los juegos No me da para los juegos De impresión De enero Neolaser Primeras impresiones Me ayudan muchísimo Semana casi no has estudiado Voy por un verde Madre Y ahora toca grabar Primeras impresiones De un juego Que he comprado Solamente para hacer Las primeras impresiones ¡Claro que sí! ¿Cómo se trata que estoy De ser YouTube? Necesito un mejor ordenador Pero necesito ahorrar Para ello Saludo bailando Porque claro Es lo que todo el mundo quiere Ví Pongo un consejo Para aquí Mientras encuentro un Instagram ¿Qué voy a ir cantando Mientras desbloquea un logro? Tiene sentido ¿Qué voy a ir cantando Mientras el juego se bloquea? Hay que ser felices Hay que ser felices Hay que meter la interpretación ¿Está mejor? Nope Nope Ya está No hay más que puede hacer Tiene solo 25% ¡Échalo del partner! Esto mola. Las primeras servicios de Broken Wars para PC. Importante. Hay que saber muy bien para qué dispositivo es. Siempre empiezas con un Hal PC. Que no está mal. De hecho, me sorprende que todos los juegos funcionen. No le voy a dejar un juego porque luego no me lo devuelve. Ya me ha pasado. En la vida real. ¿En 4 estrellas? ¿100? ¿16 de enero? ¿23? Todavía no da tiempo de hacer las primeras impresiones decentes. Esto lo diré mientras tanto. Y bueno, de esto se basa a ser youtuber. Es relativamente cercano a la vida real. Y sobre todo las indicaciones del principio. No, en serio, está bien. Es un juego sólido. Es un juego de gestión point and click. Bastante sencillo. A lo Game Dave Tycoon. Así que... No veo por qué echarle mierda. Solo porque tenga la ayuda de youtubers famosos. Me parece realmente un juego bueno. A mí me gusta. Ahora sí hay que crear el vídeo porque nos lo han pedido. Nos van a pagar 140 pavos por hacer un vídeo para otro. Mira, no voy a pedir... Disculparme. No voy a justificarme. Así que... Este es el juego. Está bien. Me gusta. Me sorprende que me guste. Pero... Lo llevo tiempo vigilando porque me pasan notas de prensa. Y... Me ha parecido interesante. Está... Está bien resuelto. Así que... No voy a darme más. Esto es youtubers live. Luego ya te vas a otra casa y molas más. ¡Pasadlo bien!